El Hospital San Juan de Dios del municipio de Sonzón continúa fortaleciendo su programa de parto humanizado. En esta ocasión, dicho fortalecimiento se daría gracias a un proyecto interinstitucional, el cual se gestiona actualmente con la Fundación Éxito y la Secretaría de las Mujeres del Departamento. Nos están prestando una asistencia técnica que tiene que ver con la cualificación del proceso de atención de gestantes y lactantes en nuestro municipio, con miras, obviamente, a mejorar todo lo que tiene que ver con parto humanizado. Por eso invitamos a todas las maternas de nuestro municipio a que estén asistiendo al curso psicoprofiláctico que va a ser siempre la puerta de entrada para tener una maternidad tranquila y feliz y, obviamente, ojalá un parto humanizado dentro de nuestra institución y para eso, obviamente, requiere una preparación tanto de la materna como de la familia a través del curso psicoprofiláctico que estamos dictando en el Hospital San Juan de Dios de Sonzón. En cuanto a la Fundación Éxito, su aporte estaría encaminado a fortalecer la atención de la primera infancia por medio de su programa denominado Gencero. Gencero es la primera generación sin desnutrición crónica y buscamos impactar los primeros mil días de los niños, o sea, las madres gestantes, las lactantes y los niños hasta los dos años. Queríamos venir a conocer el proceso de parto humanizado porque es un proceso supremamente interesante, además importante, apunta totalmente a la mega de Gencero y la idea es articularnos y mirar cómo nosotros desde Fundación podemos cofinanciar y apoyar para que cada vez este municipio crezca en ese parto humanizado, en esa atención primaria, en esa atención de los mil días y erradiquemos la desnutrición crónica en Colombia. La Secretaría de las Mujeres, por su parte, busca convertirse en un aliado estratégico para la ESE en la atención a madres gestantes y lactantes. Hoy específicamente estamos haciendo un recorrido para reconocer los avances del municipio en términos del parto humanizado, ¿cierto? Es muy grato ver la conciencia que hay en el municipio al respecto, los profesionales con que cuentan y la claridad del enfoque que tienen para esta atención de las mujeres en el municipio. Entonces, en estos procesos lo que se busca es reconocer las necesidades y establecer compromisos desde la gobernación que generen mejor capacitación en el personal, mejor respuesta, calidad en la atención e incluir otros aspectos que no siempre vemos relacionados con la salud. Por ejemplo, la importancia de la gestión interinstitucional, la intersectorialidad, la participación. Entonces, es básicamente toda la administración o todas las instituciones en pro del bienestar y de ese acompañamiento que es la invitación que está haciendo en este momento la gobernación bajo el liderazgo de la Secretaría de las Mujeres.